Hola, hey, hola, 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 hey, hola, pua Trago, trabo, bravo, cuando grabo doy favor Dejo el estudio en un calor, dando todo mi valor Dolor, no existe en una mente tan discreta ¿Quieres conocer dolor? Pues anda baja mi bragueta Rima de lo más completa de con paralíticos Cuando pioneros el atleta toma plana en los periódicos Trópicos, estados mentales, están asustados Pues esperen letras letales No hubo materiales para poder volar Solamente instrumentales para colaborar Y empiezo otro ritmo, es lo mismo En todos voy provocando cataclismo Traigo la rima que pesa en tu mesa destreza Traigo la rima pureza, hacerte esa sorpresa Tú eres la presa Presa, presa, fléntate esta pieza Tropieza, cambiemos de ritmo que esto comienza Es mi estilo universal, hablemos en plural Verdaderos a la mierda, esto es anatural Es normal que se equivoque Si pionero toma el micro y lo hace ver como un mediocre Cuidado cuando te tope, torpe Esto es sin fin, destruyendo tu bloque Que flote, que toque, rima al por mayor Soy pionero, A-K-A, tu puto autor Haciendo escándalo, cántalo, grítalo a la gente Un espectáculo, cálculo, rima de un demente Quita obstáculos, son culos, se creen delincuentes Asimilo que tu rap es falso, comediante Haciendo escándalo, cántalo, grítalo a la gente Un espectáculo, cálculo, rima de un demente Quita obstáculos, son culos, se creen delincuentes Asimilo que tu rap es falso, comediante Toma el micro, insisto, sigo invicto en mixto ritmo Sigo, digo, vivo, hip hop, soy el tipo que cayó, tosico Sin fin, mi logotipo, estricto ritmo, cierro el pico Me distingo, no me extingo cuando escribo lo que vivo Rimo por placer, no por complacer Solo por hacer, ver, creer, tener poder Pa' todos joder Ver que era tu grupo, puto pa' ti te escupo No me preocupo, insulto, fumo, ya después pregunto ¿Qué era? ¿Qué será? Decreto es mi era Quiero o no quiera, verá que se la traga entera Muera, se pierda, se lárgue, sé que se cree MC, escuchaba reggaeton cuando yo empecé Yo lo sé, no se esconda, quiere entrar en la onda A tus letras fresonas les presento mi anaconda Coma de mis obras, no rapeo pa' morras Es lora en la que lloran todas las zorras por moda Incomoda que la rola llega sola a sus orejas Quejas, a sonera, roba, no me interesa Mueva la cabeza, que empiece el ataque Yo no acabo, yo paro y preparo pa'l próximo track Haciendo escándalo, cántalo Grítalo a la gente, un espectáculo Cálculo, rima de un demente Quita obstáculos, son culos Se creen delincuentes Asimilo que tu rap es falso, comediante Haciendo escándalo, cántalo Grítalo a la gente, un espectáculo Cálculo, rima de un demente Quita obstáculos, son culos Se creen delincuentes Asimilo que tu rap es falso, comediante ¡Gracias!